Primero que era, es un gustazo conocerte, de verdad verte, sentirte además cerca de México, has estado en México, has filmado en México. Con José Luis Gutiérrez, todos los días son tuyos. ¿Cómo fue tu experiencia en México, en filmar en México? Maravillosa, disfruté muchísimo con él trabajando. Y además era una película muy divertida y se estrenó también en España en el Festival de Málaga y desgraciadamente no he vuelto a México, pensaba volver antes de que pasara tanto tiempo y han pasado diez años, nueve años, pero me encanta México, me encantan los colores, la gente, las chelas. ¿Cómo fue ahora, por ejemplo, regresar y trabajar otra vez en España y ahora con Pedro Almodóvar? Pedro Almodóvar es un cineasta con una proyección internacional increíble. O sea que tú sabes cuando trabajas con Pedro Almodóvar que su película se va a estrenar en todo el mundo. Eso provoca un aliciente también, es un desafío porque además era un personaje muy complejo y yo no quería decepcionar a Pedro pero tampoco quería decepcionarme a mí misma. Tenía el material necesario para poder interpretar un personaje muy jugoso. Ya eres una chica Almodóvar, ¿qué implica y qué responsabilidad tiene ser una chica Almodóvar ahora? Para mí ha significado también el reconocimiento por su parte, él ha depositado la confianza en mí para interpretar a esta Julieta. Y lo más bonito han sido todos los mensajes de cariño que he recibido por parte de la gente que me quiere, de mis amigos, como qué bien Emma, por fin vas a trabajar en una peli, porque yo siempre me meto en lo difícil. ¿Has estado mucho en cine independiente? Siempre me implico en proyectos de cineastas independientes, películas difíciles de encontrar financiación, óperas primas, películas marginales, también he hecho mucho teatro y esta es una película de un cineasta independiente que ha conseguido una proyección internacional, que ha conseguido transgredir. ¿Le gusta ensayar a Pedro? ¿Ensayaste con Pedro? ¿Cómo es un día en el set con Pedro? Empezamos trabajando la voz en off del personaje, porque lo que cuenta ella en esa voz en off es la entraña de su estado anímico, lo que le sucede, lo que está sintiendo, una carta que escribe a su hija y no sabe si llegará a su destino. Es una película que habla también de la fatalidad del destino, de la levedad de lo que somos. ¿Cómo te fue también con este rol además como madre? Sí. Eso también es importante. Pues bueno, yo tengo hijos, tengo dos hijos, entonces es una película que habla que el personaje de Julieta es una madre, pero habla del abandono. En el caso del personaje de Julieta, lo que cuenta es la incomunicación, el no saber por qué esta hija se ha marchado, sin dar explicaciones. ¿Has visto oportunidad de improvisar, añadir algo, cambiar algo? Sinceramente, el guión era muy compacto y en lo que respecta al presente de Julieta no hubo grandes improvisaciones. ¿No qué? Pero Pedro es un director al que sí que le gusta añadir, corregir y algún día sí que trajo alguna escena mínimamente corregida o transformada, pero estaba ya todo muy preparado, muy estudiado. Hay escenas que ya viste el corte final de la película, ya te tocó verla con gente y todo. ¿Hay escenas que no hayan estado en la película, que te hayan gustado, que hubieran estado, que filmaste y que no quedaron en el corte final? Hay una escena que filmé y que no está nada más. ¿Se puede saber cuál es? Pues sí, es una escena en la que Julieta da una clase de historia clásica, pero creo que esa escena, sinceramente, cuando ha desaparecido de la película es porque Pedro consideró que no era necesaria, o sea que no me siento decepcionada porque no es esta escena. Perfecto. Ya, nos tenemos que ir. Ok. Porque también tienes chamba. Muchísimas gracias, Emma, por la entrevista. Swan me dijo que se llamaba Swan y yo le dije que Julieta. Me dijo que estaba casado y que Ana, su mujer, estaba en coma desde hacía cinco años. Yo le dije que daba clases de filología clásica y que estaba sustituyendo a una profesora enferma.